Auspicia este segmento, Karina Posternac Bienes Raíces. Hermoso departamento de cuatro ambientes a estrenar en edificio de categoría, Lander Catamarca. Sólida estructura con diseño industrial y calefacción por losa radiante. Esta unidad se encuentra en un cuarto piso y cuenta con living comedor, cocina separada, balcón terraza con parrilla, toalette de recepción y tres amplios dormitorios en suite. Muy luminoso, digno de visitar, se toma menor valor y se escucha financiación. Nuevo valor, el inmueble bajo su precio. Consúltenos por esta impecable y única oportunidad de compra. Edificio con aménitis, quincho con parrilla, laundry, cochera semicubierta, baulera. Nuevo valor, se toma menor valor y se escucha financiación. Comercializa Karina Posternac Bienes Raíces. Comuníquese al 156-194-589.